Agua es, agua es, agua es, nubecita blanca nubalón, chubacito, nieve, chaparón, todo lo que al cielo se le antoje. Agua es, agua es, nubecita blanca nubalón, nos ha dignamente a lojasnín, de la canto yo no mamá, no lo toque. Agua es, agua es, agua es, camisa, agua, más fuerza, agua, más fuerza, agua. Agua. Agua es, nubecita blanca nubalón, amigos, vecinos, unidos, 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 unidos. Si ahorita hay más calor, podemos evaporarnos. Pero 80% de nuestro cuerpo es agua, incluyendo en los huesos, la sangre, etc. El agua dulce es algo menos del 2%. La mayor cantidad de agua que hay en la tierra es agua salada. Y para, en términos sanitarios, el agua clorada es fundamental para garantizar calidad sanitaria. Los niños deben consumir agua clorada, hervida. Eso ayuda de manera importante al tema del control, combate a la anemia y la desnutrición crónica infantil. Día Mundial del Agua, cuidemos el agua, cuidemos la vida. Una frase muy significativa que precisamente motiva a la población a cuidar el agua. Miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguno sin agua. Un enfoque bastante fuerte respecto de las relaciones sociales y las necesidades del recurso natural tan importante como es el agua. Felicitaciones a la persona que ha elaborado. La persona que ha hecho. El agua es un recurso escaso, cuídalo. Es muy cierto, el agua de consumo humano está, o el agua dulce es, como decíamos, 2% del agua total que hay en el planeta. Es un recurso muy escaso. Y ahora la sobrepoblación está haciendo demasiada presión en este recurso. La industria, demasiada presión. La minería, igualmente. Estamos haciendo desarrollo económico, desarrollo social, con descuido ambiental. Tenemos que tomar conciencia de que cuidar el agua es cuidar precisamente la forma de vida que hemos establecido en este planeta. Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Utilice la conciencia. Preserva el mundo. El agua es vida. Un mensaje también referido a la importancia del agua en una fecha como hoy día. Un voto de aplauso para la persona que ha elaborado ese cartel. ¿Quién ha elaborado? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! El agua se agota, gota, agota. Cuídala. Esa es una gran realidad. Pequeñas gotas de agua hacen un litro. Pequeñas gotas de agua hacen el mar. Entonces, el agua es importante y hay que cuidarla, aun sea en pequeñas cantidades. Un voto de aplauso para la persona que ha elaborado ese cartel. Para nosotros es un día tan importante en que una institución va emprendiendo en el cuidado del agua. Es nuestra municipalidad. Pero esto no queda solamente en la municipalidad. También desde el sector de educación es una tarea fundamental cuidar nuestra agua. Qué mejor para los profesores que en el futuro, en este milenio, buscar científicos que capten el hidrógeno y el oxígeno y transformar al agua. Para lo cual también debemos cuidar las plantas. Gracias. El origen de nuestra vida es en el agua. Fundamentalmente, las células prokaryotas se han originado en la vida, en el agua. Y a partir de ello nos originamos nosotros que somos células eukaryotas. Desde el centro de salud de Pujura, como responsabilidad y dentro de las funciones que nos compete sobre la vigilancia de la calidad del agua, es lamentable decir que muchos de nuestros sistemas de agua que abastecen aquí, en nuestro distrito de Vilcabamba, no están siendo clorados. Es cierto que la responsabilidad eminentemente es por parte de la municipalidad distrital, pero a su vez también quiero hacer un llamado, ya que existen autoridades locales, existen los consejos directivos que son miembros de la JAS, quienes tienen esa responsabilidad de hacer el seguimiento, de hacer el mantenimiento, de hacer la operación. Entonces, quiero hacer un llamado a ello, porque no estamos tomando conciencia de lo que es el consumo de agua clorada, ya que como anteriormente mi colega les indicó, de que el agua apta para nuestro consumo humano, y que es un derecho y está establecido mediante normativa, tiene que ser clorada, pero nos estamos olvidando de ello. Nos estamos olvidando de ello. Es importante, sí, recordar el Día del Agua, es importante dar mensajes, charlas, indicando de la importancia que debemos cuidarla, preservarla, pero nos estamos olvidando de ese punto tan importante que es el agua clorada, agua apta para nuestro consumo humano. Entonces, desde el Centro de Salud, indicarles de que aunémonos todos. Es importante este evento de hoy y es gratificante y me da gusto, me alegra que nos estemos uniendo y espero que sea un inicio para poder trabajar en conjunto, tanto autoridades locales, municipios, las instituciones educativas, porque ya que es un punto fundamental trabajar desde la educación, porque ellos son el cambio, ¿verdad? A veces es difícil cambiar en nuestros sectores, en las personas adultas, pero sí es importante cambiar en ustedes. Entonces, yo veo acá más estudiantes, les inculco, les repito para que sigamos así, sigamos así, y que esto no solamente quede en palabras, sino que tomemos acciones para poder realizar dicha función. Muchas gracias. Ya lo han hablado, lo han dicho, que hoy día es un día muy importante, muy trascendental. La responsabilidad que recae el cuidado del agua es de todos. Creo que el cuidado del agua, tarea de todos. Felicito y agradezco a la vez por vuestra participación. No solamente por hoy día podemos salir a las calles, hacer arengas, sino todos los días. E invoco a ustedes jóvenes, a ustedes los que están presentes, a cuidar nuestra agua. Si nuestras piletas están malogradas, hay que darnos el esfuerzo a que no se desperdice el agua. Y también ustedes desde casa jóvenes, exijamos a nuestros papás que coordinen con la municipalidad para que se clore el agua. Muchas veces hacen caso omiso, no quieren clorar el agua, puesto que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha aprobado la ley, la 1280. Y en el artículo 10 dice claramente que la población debe consumir agua segura. Y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, el artículo 80 también nos dice brindar salubridad y calidad para toda la población. Creo que antes hemos empezado en la mañana, articulados las instituciones de la JAS, la municipalidad, la institución educativa de salud. Y entonces hemos abierto nuestro programa, cuidemos el agua. Y entonces en la tarde también estaremos concluyendo por la radio con los jóvenes del nivel secundario de acá de Pujura. En ese entender, muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes. ¡Que viva el agua! ¡Que viva! ¡Que viva el agua! ¡Que viva! ¡Que viva el agua! ¡Que viva! ¡Esas palmas, patientes! Muchas gracias. El procurador es el abogado que defiende los intereses de la municipalidad. Y entre ellos también está la defensa de los cuerpos líquidos saludables. ¿Qué significa? Que si acaso alguien contamina nuestras aguas, ¿qué vamos a hacer? ¡Denunciarlo! Alguien, por ejemplo, en las fuentes de agua de captación, de repente hace conexiones de desagües y luego contamina. ¿Quién lo va a denunciar? ¿Quién lo va a denunciar? El procurador. ¿Para qué está el procurador? Para defender los intereses de la municipalidad y, por supuesto, de todos nuestros distritos. Entonces, el día de hoy ustedes se han movilizado para defender qué. A ver, fuerte. ¡A ver, fuerte! No han tomado desayuno. A ver, fuerte. ¿A qué han venido a defender? ¡A ver! ¡Ay, ya ve! Pues por eso el refrigerio está con queso. Entonces, muchachos, el día de hoy nos corresponde defender ese líquido vital. Felizmente tenemos bastante agua. Bien, muchachos. En todo caso, un voto de aplausos para cada uno de ustedes. Muchas gracias.